Estamos mejorando, con el objetivo de brindarle a usted un servicio de más calidad, es que a partir de este lunes 3 de agosto nuestra edición estelar cambia de horario, pasamos de las 5 a las 6 de la tarde. La decisión fue tomada por la gerencia de TV Sur Canal 14 con el objetivo de permitirle a toda la población tener más posibilidad de observar las noticias en un horario en que quienes trabajan, por ejemplo, ya estén en sus casas. Y es que como parte de estos cambios también tendremos nuevas secciones para usted, por ejemplo, los lunes vamos a tener al ciudadano Pina, los martes usted podrá disfrutar de bienestar y salud, los miércoles hablemos de derecho, los jueves por tu salud con una nutricionista y los viernes cada 15 días la sección de arte y cultura. También a partir de ahora usted nos puede escuchar en vivo por Radio Sinaí en los 103.9 FM. Igualmente con nuestros avances informativos a las 9 y 11 de la mañana y 12 y 5 de la tarde, Televisora del Sur inició sus labores el 11 de diciembre de 2006 y en febrero de 2007 sacó al aire el noticiero. Comenzamos con esta imagen, un logo más sencillo y un set más pequeño. Dos años después realizamos nuestro primer cambio de imagen, este fue nuestro logo que estuvo durante varios años. Ya en septiembre de 2011 decidimos renovar e hicimos un cambio de imagen, la cual es más moderna. De la mano con estos cambios también hicimos el relanzamiento de nuestro sitio web en diciembre del año pasado, donde usted encontrará información de todo lo que acontece en la zona sur. Ahora nos puede observar a las 12, mediodía y 6 de la tarde en vivo y a las 9 de la noche. Nuestro objetivo es convertirnos en el medio informativo televisivo más importante de la zona sur del país. Gracias.